Y en el mismo sentido, las empresas del sector textil de Campoyano se han comprometido con la confección de 2.000 batas quirúrgicas al día. Las están confeccionando ya. Más de 40 alumnas y exalumnas del curso Arreglo y Adaptación de Prendas en Textil y Piel, impartido en ADECA, han colaborado en esta confección. Una coordinación empresarial para hacer llegar estas batas al Sescam y que los sanitarios dispongan del material de protección necesario para combatir el COVID-19 desde la primera línea.